Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo, estas entre nota y nota y estas son las rapiditas y comenzamos con que Carmen Campuzano denunció un intento de estafa. Carmen Campuzano, la icónica modelo mexicana que cautivó al mundo con su belleza y su carisma, ha experimentado una montaña rusa en emociones a lo largo de su vida. Carmen se ha enfrentado a un nuevo obstáculo, un productor aprovechándose de su fama y su vulnerabilidad intentó apropiarse de su historia sin consentimiento ni reconocimiento económico. Este acto de traición no ha hecho más que fortalecer la determinación de Carmen de contar su propia versión de los hechos y tomar las riendas de su legado. Ahí está, aunque Carmen no dijo el nombre del productor, ella dice que su historia tiene que ser contada y por supuesto tiene que ser remunerada. Continuando con el mundo del espectáculo, les traigo que Galamontes participó con la Sonora Santanera y en su concierto de GNP. Aquí les traigo todos los detalles. A pesar de toda la polémica y críticas en torno a Galamontes, la ex participante de la Casa de los Famosos México no deja de trabajar para muestra su película próxima a estrenarse a propósito de la temporada navideña hasta la madre de la navidad. Otro ejemplo fue este concierto que tuvo con la Sonora Santanera. Con un vestido en tonos rojos y unas botas blancas, la famosa de 24 años salió al magno escenario para interpretar de México a la Habana. Pero la ex participante de la Casa de los Famosos México no solo apareció una vez, sino dos. Su segunda salida al escenario fue para hacer los coros y bailar uno de tantos temas emblemáticos de la agrupación La Boa. Esta participación de Galamontes tuvo varias críticas a través de la Plataforma X, donde los fans de la actriz se volvieron tendencia y los comentarios no pararon de aparecer. Es un diamante en bruto, se comerá el mundo, no hay en México un artista que guarde este tuit. Pues ahí está, Galamontes resultó muy multifacética. Vamos a ver el próximo año en qué nos sorprende. Y estas fueron las rapiditas del espectáculo. No te las pierdas lunes, miércoles y viernes a través de las redes sociales de Aura Producciones. Esto fue Entrenota y Nota.